La pobreza, la desilusión por la gestión del gobierno, así como las víctimas civiles por los ataques de drones estadounidenses dan alas a las promesas islamistas y ayudan al caer a reclutar milicianos en países de oriente medio como Yemen. Durante los últimos años, Yemen ha sido uno de los pocos países donde Estados Unidos ha efectuado libremente sus apes con aviones no cipulados. Aunque el número exacto de víctimas civiles consecuencias de su operación se desconoce, las víctimas de misiones fallidas dan fuerza a los argumentos de Al-Qaeda, según varios rivales tribales. En data A, las tribus inicialmente estábamos unidas contra Al-Qaeda, pero después vimos que los apes con aviones no cipulados estaban matando a personas inocentes, lo que ha llevado a las tribus a participar con los milicianos y a apoyarlos directamente, dice un líder tribal AGT. Pese a que el gobierno de Yemen mantiene una activa política antiterrorista, en el país se encuentran localizados campos de entrenamiento y hija de eventos de formación ideológica de atentos suicidas, así como grandes depósitos de armas. Sus acciones desafiantes contra militares Yemen y es una risa constante de esfuerza. La aparición este visto al caer en la península Arabia se formó en 2009 tras la fusión de dos ramas de la red en Yemen y a Arabia Saudita. Durante los últimos años el caer en la península Arabia ha obtenido unos 20 millones de dólares procedentes de la extorsión en secuestros, según algunas estimaciones. Precisamente Yemen, el país más inestable de la región, se ha sumergido aún más en el país tras el levantamiento popular y la guerra civica acabaron con el gobierno de Ali abu ya salió en 2011. Al caer aprovechó la primera guerra de ganarte en el sur de país con una nueva célula llamada Ansar Asaria. La pobreza y el alto nivel de desempleo es renovado para el reclutamiento de nuevos miembros entre la proporción local. Un negocio lucrativo que ha convertido el secuestro en la principal fuente de fondos del grupo. Un miembro reclutado gana bien, igual 100 dólares por año o 200 dólares al mes. Es más de lo que gana cualquier Yemen y será un negocio beneficioso, no necesariamente porque crean en las partes de esos grupos. ¿Se trata solamente de un negocio? Comenta Salman Amasali, activista e independiente. No obstante, los islamistas buscan conquistar nuevas personas con algo más armas. Los jóvenes Yemeníes se integran en nuestras filas por su propia voluntad, ya que buscan libertad, justicia y la aplicación de la ley de Ansar Asaria. Vieron que Ansar Asaria actúa de acuerdo a lo que promete y está comprometido con el futuro del país, explicó a Eretabul Mbunam, es el culpador de Ansar Asaria. Pero la violencia que desgarda el país no hace más que multiplicar los interrogantes sobre el futuro de la nación bajo un eventual amparo de la caída.